¡Justo a tiempo, Columbus! La verdad, me gustó bastante Yo creo que hubo un poquito más de acción que la primera Ya sea por los chistes que se dice en esta película Los mensajes subliminales de otras películas y de algunos cantantes y así La verdad fue una joyita No voy a decir nada de spoilers porque puedo arruinarles la película Ya sea porque no la hayan visto o porque no quieren saber nada hasta que... La lleguen a ver en algún momento, ya sea pues en el cine Solamente les voy a decir lo básico de la historia, de cómo empieza Porque a lo mejor muchos ya hayan visto la sinopsis de qué va a tratar la segunda película Los cazadores de zombies viajan desde la Casa Blanca hasta el corazón de los Estados Unidos Donde tienen que enfrentarse a muchos tipos de zombies Porque la mayoría de ellos empezaron a evolucionar con el paso del tiempo No les voy a decir qué clase de zombies son Pero sí son bastantes y pues cuando vean la película se van a enterar de quiénes son O de qué se tratan estos zombies Porque la verdad tienen mucha fuerza sobrenatural Bueno, no sobrenatural pues son más resistentes, ¿no? Como en otras películas que hemos visto que en vez de que caminan así todos lentos Ahora pueden correr o ahora pueden escupir, no sé, moco verde Me gustó mucho ver a la familia de regreso pues con este... Tallahassee, Columbus, Trista y Little Rock También van a aparecer nuevos personajes con las cuales se van a divertir mucho Les va a dar mucha risa De hecho hay una escena en donde... No, la verdad te atacas de risa porque te atacas de risa Hubo una escena final que estuvo muy padre Me gustó mucho también Solamente eso les puedo decir, gente No voy a decir nada más No quiero alargar todo este video pues explicando la sinopsis O qué es lo que pasó en la película Porque ya sería más como spoilers Pero de verdad se las recomiendo bastante Vayan a verla, no sé, con su pareja, con su mamá, con su papá, con su abuelito No sé, véanla, la verdad les va a gustar bastante Y van a pensar lo mismo que yo A lo mejor a algunos no les va a parecer largancosa O a lo mejor sí les va a parecer súper, súper buena Que a mí, en mi opinión, me gustó mucho Mi nombre es Alexander Sías Y esta fue la pequeña reseña de Zombieland Tiro de Gracia Vayan a verla Vayan a verla Les va a gustar mucho Bye Bye Mi hermana se fue, se fue con un chico Iremos a buscarla, salimos al amanecer Muere, zombi II IMPOSI IMPOSI